¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en minijuegos del Minecraft Y estamos en... No me lo puedo creer, me ha tocado la TNT ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Adri, dónde me has traído? ¿Qué es esto? Y pone, pone, objetivo a la derecha, huye Y hay que hay una explosión en 40 segundos ¿Pero una explosión de qué? ¿Que tengo que buscar un refugio o qué? No entiendo nada ¿O tengo que escapar de aquí? Ay, que le puedo pegar a este tío No, no, pero... No, 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 no me pegues No me pegues, que fue sin querer Que no sabía que te podía pegar Se ha tirado, no me ha dejado ni tirarle ¿Qué pasa, bro? Vamos por culo Mira, viene detrás de mí como un loco Ay, míralo Hay gente que tira TNT ¿Pero si eres tú, Adri? De igual Ah, que te has muerto Tío, hay uno que me venía rusheando como si fuera el Fortnite, tío A ver, es que un poco fornitero tiene pinta este minijuego, ¿no? No me lo puedo creer, parece que un poco la TNT es la mía ¿Qué es esto? Teletransportate A ver Me cago en todo Me va a focusear, ¿verdad? Me va a focusear Y el otro me va a focusear Uh, le hice el lío Le he hecho el lío Le he hecho el lío No, me focusea, me focusea Ah, aquí se notan mis habilidades parkourenses Me acabo de caer Mira, se van contigo, Adri Míralos, estos se van contigo Mira, mira Al infierno se van, joder Le he hecho el lío, ¿no? A ver, aquí no sé hasta qué punto te interesa estar cerca de alguien Por si te toca la TNT No, me lo puedo creer, bro Es que por... Oye, yo tengo aquí timing Hay gente que te pega por pegar ¿Qué pasa, bro? Vamos por culo No, hombre, claro, es que, bro, tú piensa No, pero digo gente que no te toca la TNT Que te empieza a pegar por molestar No, que cómo me ha tirado la TNT el mamón ese A ver este tío que brilla ¿Qué? ¿Qué? Tres Dos ¡Vamos! Dios, qué bueno soy, Adri No sé si habéis visto el tremendo boss Que soy Estaba controladísimo, ¿eh? Estaba de lo calculado Uf, me he quedado sin la TNT, ¿eh? No, no, me están persiguiendo Adri, Adri Adri, cosorro Adri, cosorro ¡No! ¡No! Buah, me la he liado, me la he liado, me la he liado Me la he liado, me la he liado Me la he liado Me cago en su prima la coja, bro ¿Dónde está? Malo, malo Buah, es que ahora sí que exploto No, no lo puedo Bueno, bueno, a ver Ahora sí me caigo ahí Ya ni te digo lo que exploto yo, ¿sabes? Buah, es que ni de broma A ver si te metes por todo al lado de alguien Ah, no me puedo transportar teniendo la TNT Bro, la lié Pero no sabía que no te podías tener transportado Si tenías la TNT, tío Te he visto un poco lento, ¿eh? Yo pensaba que sabía que... No sabía ni lo que digo ya, tío ¿Vale? No tengo la TNT, no tengo la TNT ¿Dios, qué parkour acabo de hacer? ¿Qué te crees, Jesucristo? Pero este es tonto ¡Qué grande, chaval, el Firtz! Bro, pobre chaval Ey, ey, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Joder, bro Hay gente que te pega por pegar Vale, me gusta que puedas hacer parkour de lado a lado, ¿eh? Eso me interesa Adri, ¿por qué siempre tienes la TNT? ¿Por qué no te callas, tío? No, no, a ver, yo te he hecho una... Me cago en tu prima la coja, bro Adri, no, Adri, no Adri, no Adri, no Caí un poco Adri, Adri, me has desaparecido del TNT ¿Se te ha caído el internet o algo? Tío, me focuseaban como si fueras en la cola del paro En la cola del paro no focuseas, ¿no? Tan solo que hay mucha gente No sé Si antes tú hubieras conocido Hay gente que te pega por pegar No me lo puedo creer Aquí me quedo Yo me quedo ahí, Adri No sé ni cómo me he librado Este es transporte e invisibilidad Oye, invisibilidad pude rentar, ¿eh? Voy a poner la invisibilidad Me cago en la... ¿Para qué voy? Muy bien ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? ¡Crito, fe! Joder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé ni cómo! ¡No sé ni cómo! Estaba complicado, ¿eh? Estaba... No me lo puedo creer Tengo ahí la TNT Tengo la TNT ahí No, no, no A ver, por favor, esta ronda la tengo No, 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 no Por aquí me quedo Ahí, ahí, ahí ¿De dónde salió? Verás que te tocará, tío ¿Qué no? Ah, solo hay un TNT No me lo puedo creer No me he cagado cada vez No me vio 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 Ey, ey, ey Ey, no, no Fudge, fudge 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 Vais, 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 vais Vale, vale, se va, se va, se va Ya está, muere Directamente se estará cagando en todos Vale, tengo que fijarme dónde hay gente Porque, por si me toca, vamos Ahí hay un pavo Ahí hay otro Vale, por ahí Ya hay dos No, no va a haber escondido este tío, eh Fudge No Hostia, esto me acaba de joder mucho, eh No, no No, bro No vengas a por mí, cabrón Buah, bre, cago en... Tranquilo, amigo No, Fudge, no, Fudge, no Tú y yo éramos amigos Fudge Bro, lo tengo que espabear Fudge, tú y yo éramos amigos, cabrón Éramos amigos Éramos amigos Bro, acabas de ver lo que me acaba de hacer, ¿no? Se ha desconectado Para que yo explote Vale Ah, muy bien ¡Tú! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Eh! ¡Rata con los doble jumps! ¡Qué rata! ¡No! 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 No sé qué es el repulsor, tío Yo menos No sé qué es el repulsor, tío Hola ¿Te imaginas que te tiras una flecha a ti mismo, tío? Tú me vas a tocar la flecha, tío No, pero una flecha en plan Que te la tiras a ti mismo al suelo Y te caes tú solo ¿Cómo vas a hacer eso? ¡No! ¡Para! 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 Me estás poniendo nervioso ¡Para! Te vas a caer, bro Te has caído tú solo, tío ¡Hijo de puta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tú! ¡Bro! ¡Bro, bro, eh! Ese flechazo fue épico, eh Es que de repulsión no entiendo ¡Oh, mira! ¡Que lanzo la tiene de para arriba! Vale, me ha gastado la repulsión ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, tranquilo, amigo! ¡Tengo un poco agresivo! ¡Oh, tranquilo, amigo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, que me he buggeado! ¡Me he buggeado! ¡Me he buggeado! ¡Me he buggeado! ¡Me he buggeado! ¡Te buggeado! ¡Aporviste el bug! ¡Aporviste el bug! ¡Mira qué bug! ¡Mira qué bug! ¡Súper concentrado! ¡Mega jugada, tío! Esto es como cuando jugamos al Valorant ¿Sabes, Juanan? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Ya estoy aquí! ¡Tranquilo! ¡Ey, ey, 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 ey! Pequeña Pequeña, no digas eso Pequeña, no digas eso 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 Hola Tío, aquí no funciona, ¿acaso? ¿Adri? Ya Bueno, te has librado Has gastado ochenta Te has vuelto a caer Adri ¡No! Ya ¡Ay, ay! ¿Qué? 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 Adri tiene un grito un tanto asesinado ¿Qué dices? Me caigo, casi me caigo ¡Ay, ay, ay! ¡Que te chocaste! ¡Te has vuelto a chocar! ¡Ah, qué gracioso, tío! ¿Me tengo que reír o algo? Sí, bro, hace gracia ¡Vale! Bro, soy buenísimo en esto, ¿eh? Me he dado cuenta de que soy buenísimo Recuerda que tú tienes 20 doble jump No, tengo 11 Tengo 11 Vamos, ya, ya está Tengo ganado ya Yo creo que aquí podemos acabar, ¿eh? Ha estado gracioso ¡Ja, ja! ¡Galudos! Un like Y a la próxima ¡A la 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 la!